Hola a todos, ¿cómo estáis? En este vídeo quiero contaros sobre una consulta que me hacéis muchísimo y además que me sorprende mucho que me la consultéis tanto. Se trata de qué significa grafológicamente escribir en escritura mayúscula. Aunque en estos vídeos y en estas pildoritas de contenido que os doy siempre hablo de casos generales, es importante siempre siempre a la hora de hacer una interpretación grafológica fiable y completa a tenernos al caso concreto. Siempre tendríamos que valorar la escritura concreta. Pero sí, como os digo, en este vídeo os voy a aportar algunos significados grafológicos, psicológicos, que puede tener la escritura en mayúscula. Lo primero que hay que hacer es distinguir dos supuestos. Hay personas que escriben en mayúsculas porque esta es su escritura habitual, pero también hay personas que escriben en mayúscula en un momento puntual. Cuando escribimos en mayúsculas o aparece un escrito en mayúsculas en un momento puntual puede deberse a dos cosas. Puede ser una intención consciente de elegibilidad. Muchas veces cuando hacemos un escrito, rellenamos algún formulario oficial, tenemos miedo de que la persona que lea ese escrito no lo entienda porque a lo mejor tenemos una escritura muy rápida o muy ilegible. Entonces optamos por la escritura en mayúscula para una mayor claridad, para una mayor legibilidad. En este caso, ese documento en concreto no podríamos interpretarlo grafológicamente. Por eso, porque se está forzando la escritura mayúscula con una intención meramente de claridad. También puede aparecer la mayúscula en un momento puntual, en un momento coyuntural, cuando queremos enfatizar algo. Por ejemplo, en algún escrito que esté hecho en minúsculas aparece de repente una palabra en mayúsculas. La sensación psicológica que produce a la persona que lee eso es como que le están gritando esa palabra. A esto le llamamos lapsus enfáticos. Son lapsus totalmente conscientes que lo que pretenden es enfatizar una palabra concreta para provocar una emoción concreta, bien en la persona que lee o bien porque a nosotros esa palabra nos está causando un impacto emocional o es algo importante para nosotros. Tendría el mismo valor esa escritura en mayúscula, por ejemplo, que cuando subrayamos una vez o subrayamos dos veces una palabra para enfatizarla. Por otro lado, interpretaríamos la escritura en mayúscula cuando es la escritura habitual, cuando es el modelo caligráfico habitual de esa persona, es decir, esa persona siempre, siempre, siempre escribe en mayúsculas. En estos casos hay dos interpretaciones. La primera de ellas es la intención de esa persona de ponernos un muro para no dejarnos conocerle. Es una forma de ocultarse, es una forma de ponerse como una especie de máscara, como una especie de pantalla para que no lleguemos a conocer su auténtica personalidad. Y por otro lado está la interpretación de, al ser la escritura mayúscula, una escritura grande, muy contundente, una caligrafía con muchísima fuerza. La sensación que da y la interpretación grafológica que tendría es poder. Una intención de poder provoca en el lector la sensación de que la persona que escribe se está poniendo por encima de él. Tendría connotaciones de poder, de orgullo y sentido de estar por encima de los demás. A modo de resumen, estas serían las cuatro interpretaciones que podríamos dar a la escritura en mayúsculas. Intención de claridad, lapsus enfático, intención de ocultamiento, de ocultar la verdadera personalidad y ese cierto afán de superioridad, de ponerse por encima del otro. Espero que los que estéis viendo este vídeo y os sintáis identificados porque escribís en mayúsculas, podéis ubicaros en alguno de estos supuestos que os he dicho. Y de todas formas, si tenéis algún comentario por algún caso en concreto, ya sabéis que podéis escribirme. Os dejo por aquí los datos de contacto y también aquí, justo debajo del vídeo, podéis hacer vuestras aportaciones en los comentarios. Os invito, como siempre, a suscribiros a este canal de YouTube si queréis seguir aprendiendo grafología y obteniendo estos pequeños contenidos de valor que seguro que os resultan interesantes o por lo menos muy curiosos. Nos vemos en próximos vídeos.